Ladies and gentlemen, welcome, welcome, damas y caballeros, sean bienvenidos. Producción es Genual. Estamos regalando despensas. Calla ese pendejo, ¿y si vienen? Les digo despensas, ya no hay. Ah, amigo de la carrera, arrimate un poquito para acá la rayita, regalamos de educación. Gracias, esa es la gente que yo quiero. Mira, qué bonito. Ah, sí quiero la gente chingona. Señora, ¿de dónde me dijo que venía usted? Ayer vino la señora y me gustó porque ayer fue cumpleaños de su hijo, Antier, Antier, ¿no? Antier fue cumpleaños de su hijo y quería hacerle un pastel aquí. Y le digo, y el pastel, le dice, no, su regalo es que quería conocerte. Vino el niño a conocerme, qué bonito, gracias. Yo dije, nunca había visto esa cara, pero ya me acordé cuando fui a Catamaco. Y el niño me quería conocer. ¿Dónde está el niño? A la madre, digo. Ven, hijo, ven, hijo. Hazle caso a tu padre. ¿Cómo te llamas? Danubis García Castillo. Amén. Pero qué bonito. Eso a mí me da más orgullo porque, dirá, quiere festejar su fiesta y mejor dice, yo quiero conocer a Picolín. Gracias, mi amor. Qué bonito, es un buen detalle. Que Dios te bendiga. Cuídate mucho, ¿eh? El fin de año voy para la casa. ¿Qué me esperas? Al güey que entre con tu mamá me lo corres. Gracias, brujería. Cuídate mucho. Nada más, se te cayó la cabeza. ¿Cómo crees? Un saludo a mi amigo que cumple años, cumple años. Felicidades, fuerte aplauso para el niño, fuerte aplauso. Vas a tu lugar, mi amor. Pero te pido un favor. De aquí en adelante no quiero gente amargada. Nada más, por favor, tomen asiento, ¿sí? Gracias, mi amor. ¿Marugenia? ¿Tú? Shakira Guadalupe. Che, Betty la fea, te estoy hablando. No manches, tío. Sí, ¿cómo camina? ¿Te ves? Me gusta cotorrer con la gente. Vamos a empezar. ¡Arriba la América! Levante la mano aquí en la Bola América. Se me larga. ¡Arriba el Cruz Azul! Ve lo que deja el cemento. ¡Arriba las chivas! Ella, la señora, meh. Mira, ese güey se está encuerrando. No hay nada, pendejo, tú también. ¿Qué diguís? Ay, le quiero ver a tu pollillo. Yo te conozco, carnal. Buenas tardes, bienvenido. Eres el hijo de Pati Chapoy. Ah, no, chica, ¿por qué? Estás ventaneando, güey. No tienes dientes. ¿Sabes? Así queremos la gente cotorrer alegre. Vamos a cotorrer y queremos echar el mare. Amigo, cabezas de condón, bienvenido. Casi no te ves. Esa mamada. Yo no uso condones, güey. Ah, no, entonces. Uso bolsas de pan bimbo. Integral porque el otro mes Corea. Oye, güey, ya sé por qué usas bolsas de pan bimbo. ¿Por qué? Para las pinches migajitas que son, güey. Pero tú puras pinches de Twinkie, güey. Bueno, ya, güey, ya, ya, ya. Subo, güey, ya. Ya, güey. ¿Qué? ¿Me pegó a mí que usted que sí que se le dolió? Me pega a esa mil agente. O sea, mamada. ¿De quién es el perro? ¿Muerde? ¿Y el perro? ¿El perro qué, güey? No mames, ir al Kiwi. Déjeme a mi carnal, Kiwi. ¿Qué, güey? ¿Te toca aquí? ¿Qué, güey? No, mamada. Aunque no lo creas, ese pinche perro es más inteligente que tú, güey. ¿Por qué? Sabe leer. Está pendejo. A ver. No te espantes esto, hermano. Perro. ¿Qué dice acá? Ahí está. Está pendejo. No dijo nada. No sabe leer, hermano. No sabe hablar, pues. Sí, güey. Mira, güey. Este perro está más chingón, güey. A ver, vente para acá. Mira. Kiwi. Espérame. Deja que... Regresame mi huevo, hijo. Regresame mi huevo, no. Tiene una hernia. Ven. ¿Cómo se llama? No, usted. Piché gorda. Irvin. Irvin. No mames. ¿Eh? Irvin. 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 ¿Qué? ¿El otro? No mames. Aquí es tu familia. ¿Por qué? ¿Por qué? Este, ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Rito. Ah, Rito. O sea, es mi perro Rito. ¿Y si fuera grande? Se llamaría Ron. ¿Por qué Ron? Tu perro Ron. Mira. Este perro es más chingón que ese perro. A ver, a ver. Mira. Dile que se para en una pata. Párate en una pata. A ver, da tres vueltas y cae de parado. Ahora, avíjate. Ahora, dile que huele. ¿Vuela? Vuela, la chingada. A mí no me ganas, pendejo. Este güey también hace lo mismo. La señora. Hijo de su puto. Mira todo esto, chingada madre. Pero, fíjate. Eso es lo que me gusta. La señora dice, no mames, mi perro va a volar. Eso es lo más hermoso. Ríete. No queremos gente amargada. Te voy a pedir un favor. De aquí en adelante no queremos gente amargada. Ríete. Usted sí. No manches. Señora, de veras. ¿Este es que es tú? ¿Oye? ¿Este es que es tú? Ese tiene chile. ¿Este es que es tú? ¡A la madre! ¿Qué te llegó? ¡A su puta madre! ¡A la madre! ¡Ula, qué! ¡Ya! ¡No, lloré, papá! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No lloré, papita! ¡Este es para ti, hijo! ¿Vale? ¿Ya no lloras? ¿Ya no? ¡De verdad es mi juguete! ¡Ay, mayor, otra vez! ¡Jolás, gente! Hay que pedir un favor, carnal. Nomás no vayan a llorar todos los pinches chamacos, ¿eh? No mames. Pero, fíjate, qué bonito que la gente... ¡Ey! Te mojé, ¿verdad? Perdón. ¡Pinche Cindy! ¡Pinche payaso, sin gas! ¿Sin gas? ¿Sin gasolina? ¡No, chingas a tu madre! ¿Sabes por qué eres payaso? ¿Por qué? Porque se quedó sin trabajo, güey. ¿Y eso? Oíle la voz habla un cachito de... ¡Bueno, buenas tardes! ¡Bueno, güey, buenas tardes! ¿Sabiste quién es? ¡Antiguos espíritus del Madal! ¡Pero, fíjate! ¡Ahora qué pedo, pendejo! ¡A ver, pégame a mi pendejo! ¡Ahora mame! ¡Aquí yo mando, güey! ¡Ya, güey! ¡Propiedad de Bengué! ¡A ver, aquí! ¡Propiedad de Bengué! ¡Aquí! ¡Propiedad de Bengué! ¡Aquí! ¡Ese no es propiedad de Bengué! ¡No! ¡No, es de tu vieja la Belén! ¿A verdad, pendejo? Mira, vamos a empezar con la cotorra de aquí en adelante. Muchas desmadres, regálame un aplauso y le echamos ganas fuerte las palmas. ¡Vámonos! Te voy a presentar a un compañero. Quiero que lo recibas con un fuerte aplauso. Este muchacho empezó desde abajo y ahí se quedó. Él cuando nació regañaron a su mamá. ¿Por qué, güey? Le dijeron, señora, ¿viene de la luz o se viene a desparasitar? Cállate, güey, porque cuando tú naciste, tu mamá le pregunta al doctor. Doctor, ¿qué fue? El doctor dijo, no sé, pero si esa madre se mueve, la mato. ¡Ay, qué viejo marihuana! Sácame la vino drogada. Lo voy a presentar. Quiero que lo recibas. ¿Por qué? Esta señora, así como la ves, se me hace que se mete algo grueso y no es droga. Mira, así queremos la gente, lo voy a presentar para que seguimos. Va mi compañero Kiwi y después viene el agua y nos vamos. Ah, güey, voy yo quemando el agua. ¿A poco no te cayó ahorita? Señores, quiero que recibas con un fuerte aplauso a mi compañero. Él es. Ahora esa mamada. A ver, pues, también yo, me asusíe. Ah, pues, créstemelo también yo. No, no mames, güey. Sacúdelo, güey, ya no mames. No, hay que sacudirlo todo. Ayúdenme, pendejos, está bien grandota esta mamada, güey. ¿Qué chingados es este? Ah, no mames, güey. No mames. Los calzones de tu mamá, güey. Mira, mira, mira. Fíjate, señora, señora. Ahora abiertamelo, señora. Échamelo, ya. ¿Por qué? Esa vieja cochina me aventó el calzón. No, pero esa no era de ella. Era de señor gordito que está allá, güey. No, no hacía. Usted está decente. Su mamá de este pendejo está más gorda. No, ese carnal, ese carnal es familiar del Chicolín, güey. ¿Por qué? Mira, Chicolín, acércate al señor, güey. Córrele, pendejo, córrele, córrele, córrele. Eh, ahora, ahora, ríanse los dos. Ríanse. No, no, ríanse. No se enoje, señor. No se ofenda, eh. Aquí agarramos cualquier pendejo, mire. Así que... La verdad es que esa es la gente chingona. No queremos gente amargada. ¿Te gusta la risa, hijo? Eso viene. ¿Te gusta la risa? Gracias. ¿Te gusta la risa? Chingón. Amigo de nuevo, ¿a ti te gusta la risa? ¿Te gusta la chingona, su madre? ¿Te gusta la risa, canal? Vientos. ¿Jóvenes, a usted le gusta la longaniza? Vientos. Mira, así que lo viento. Ya, güey, ya. ¿Qué no me haces a ganar de controlar a la gente? ¿Qué estuvo, güey? ¿Ya me cayó con otro, güey? Pégate, güey. La cálula. No, no, mames, güey. No, mames, chico, ni. Acá, güey, el show es entre nosotros. Pégale a ese pendejo, güey. Pero al público se le respeta. No se le pega, eh. Aprende que al público se le respeta. Tú le pégate, tú le pégate. No le pegues, no le pegues, güey. ¿No ves, pendejo, que está embarazado, güey? ¿Ya ves? Esto es poquito de lo que vas a ver ahorita. Pero te pido, por favor. Ahora sí quiero que lo recibas con un fuerte aplauso. A mi hermano. Antes de eso, canal. Antes quiero que le des un fuerte aplauso. A una persona. Que nunca nos acordamos de él. Siempre cuando tenemos problemas, andamos pidiendole favores. Él resucitó por nosotros. Y nunca nos acordamos de él. Dale un fuerte aplauso para allá arriba. Fuerte las palmas. Este aplauso es para ti, Cocu. Pendejo, no mames. Estás idiota. Es para ti, Coyosama. Quiero que recibas con un fuerte aplauso a Kiwi. De la fruta podrida. Vámonos. Gracias por el aplauso. Hay gente que aplaude, gente que no aplaude. Vemos, este, tristemente que hay gente que no aplaude, ¿no? Mi abuelita que está ahí del pelo así como güerito. ¿Usted por qué no aplaude, abuelita? Aplaude, chingada madre. Ya se va a morir. Váyase contenta, jefa. Y le vamos a volver a pedir el aplauso. La persona que veamos que no aplaude, lo señalamos. Todos gritan, beso, beso. Y yo le doy beso, ¿ah? Sea hombre, sea mujer. O sea lo que sea. Y lo digo por ese puto de los lentes que ya me está gustando, ¿eh? Entonces, la tercera llamada. Ahí va una señora con su peinado de queso Oaxaca. Está chido ese, ¿verdad? Nomás te amarras del ventilador. Y chinga su madre. Mira, mira, mira. Mira, mira, señor. No mames, ya está brisado. Hay que hacer un bicicotorreo, mamadón. Para que esto se ponga chido. Necesitamos un güey acá, guapo. Tú, güey. El de azul. ¿Me puedes ayudar, güey? Ven, carnal, ven. Chinga, la madre, diviértete. ¿De dónde nos visitas, carnal? Ah, puto. Venga, tu madre. ¿De dónde vienes, carnal? Iztapalapa. Iztapalapa, tiro con las cosas. Su puta madre, recojan. ¿Dónde, recojan? Pásame el machete, carnal. Pásame el pinche machete. Acá estamos locos, men. ¡Ira, ira, ira! ¡Anda, mamá! ¡Ira, ira! ¡Ah, ah, ah! ¡No mames, no mames, no mames! ¡Ira, ira, ira! ¡Ah, ah, ah! ¡No mames, no mames, no mames, no mames! ¡Ira, ira, ira! ¡Ah! ¿Qué guiiste? Está bien pendeja y le va a hacer. ¡Ah, su puta madre! Qué bueno que no tiene filo. La otra vez me corté medio metro. De pantalón, chinga, la madre. Carnal de Iztapalapa. Vamos a hacer un bichis número contigo. Necesitamos otro, güey. Otro, otro, otro mamalón, güey. Otro mamalón. Tú, güey, tú, bichis moreno. Vente, carnal. Vente a gobo. A gobo, bichis morenito, caro de pito. Vente, carnal, vente, vente. A ver. ¿Entás? Carnal. ¿De dónde vienes tú? De Martín Carrera. Acá, bienvenido, carnal. No te vayas a chingar nada, güey. No mames, güey. Son membrateros. Mira, una vez que a Martín Carrera me sale un mato y me dice, cámara payaso, cáigase con todo el dinero. Mira, yo en corto, que me caigo. Dice, no, pendejo, que me des tu teléfono. Le digo, cero, cuarenta y cuatro, cincuenta y cinco. Dice, no, valiste, madre. Que saca una pistola. Pum, pum, pum. Oí disparos rápidamente. Yo pensé, ah, de ser un asalto. Soy rápido, pienso rápido, ¿no? A huevo. Dice, ay, por mi dinero. Digo, ¿quieres mi dinero? Ira, morro, irá. Ven por el, güey, irá. Quítamelo. Que viene que me lo quita, que le digo, dámelo. No quería. Dice, ah, nomás así te vas a llevar mi dinero. Yo también estoy loco, men. ¿Para qué le arreveré, güey? Que se me deja venir el chingadazo. Ese vato que me tira un putazo. Pum. Yo nada, pendejo, que se lo paro con este ojo. Ah, nomás. Que me tira otro. Que se lo paro con este otro ojo. Ah, la madre. Que me tira una patada. Pum. Que se la paro con estos ojos. Ah, nomás. Allá aprendí a bailar duranguense, güey. Putazo acá, putazo acá. Otro acá. Yo nada más me movía. Entonces, espérame, güey. Necesitamos una chava. Ah, bienvenida, bienvenida. La estábamos esperando. No sea, malita. Pues le podrían hacer un espacito a ella, mi abuelita. Porque, pues ella ya viene cansadita, ¿no? Háganle un espacio, mi abuelita, por favor. Pase, abuelita. Evento patrocinado por chocolates, abuelita. Pase, pase, abuelita. Pase. Se desmadrosa como mi abuelita. Nomás dejen que se acomode. No corra, abuelita. La van a multar. No corra. Sí, abuelita. ¿Cómo va? Como los zombies de Huelkine. Bienvenida, abuelita. Bienvenida, madre mía. Bienvenida, mi abuelita. A huevo. Métase como en la combi, abuelita. Como en la pinche combi. Ya ves que en la combi hay un espacio. Siempre se sube la gorda. A huevo. Se quede, pues se quede, pues se quede. Como queda el pinche blanco como estampillado. Entonces, necesitamos una chava guapa, ¿no? Necesitamos una chava guapa. Guapa. No mames, aquí parece carretera pura federal. No mames. Va, va, va. Ya la vi. Ya la vi. Güera, ¿nos puedes ayudar, güera? Tú, tú, güera. Ven, chica de la madre. Vente. Diviértete. No te vamos a faltar al respeto, bonita. Eh, carnal, es tu novio, ¿verdad, carnal? Mira. Hermano. Vamos a hacer un pinche número de teatro, carnal, ¿no? No vamos a faltarle el respeto. Tú, acá es un pinche juego. Si tú ves que yo le falta el respeto, hermano. Como todo caballero pasas, defiende a tu hembra, carnal. Me metes un putazo, ¿va? Yo como todo caballero me enojo y te rompo, tu madre. Bueno, ay, ay. Vente para acá, bonita. Vente para acá. ¿De dónde nos visitas tú, bonita? De aquí. De aquí. Todos somos de aquí. ¿Pero de qué parte? ¿De qué parte? Delegación. Del desierto de los leones. Ah, ya, por allá arriba, por este, Santa Fe y todo eso. Allá donde todas sienten que su pedo huele a fabuloso, ¿verdad? Están bien presas allá, güey. La otra vez, güey, me sale una chava y me dice, güey, soy de la del Valle. Le digo, no hay pedo, yo soy de la del Jume. Dicen, la del Valle, los carros hablan. Le digo, a ver, ¿qué dicen? Abráchate el cinturón. El GPS se ha salido de la ruta. Los seguros están levantados. Le digo, a mí no me presume. Le digo, por donde yo vivo, también los carros hablan. Me dice, a ver, ¿qué dicen? Mande el niño, mande la niña. Son 40 naranjas por 20 pesos. Mira, mira, lo único que necesitamos aquí. Mira, vamos a empezar con este pichico torreo. Lo único que necesitamos de ti, de ti, y de ti es actitud. No te queremos como los pichis güeyes esos que van a la villita. ¿Tú has ido a la villita? ¿Ya has visto cómo van sin actitud? ¿Cómo van? Desde el cielo, una hermosa mañana. ¿Las abuelitas cómo van? La Guadalupa. Sienten que se atrasaron. La Guadalupa. Mira, yo cuando fui a la villita, amiga. Yo cuando fui a la villa, carnal. Aquí tú, padre. Allí va yo. Desde el cielo, una hermosa mañana. Oh, la Guadalupa. La Guadalupa. La Guadalupa. Bajo al tepe. Y a la... Mira, en la peregrinación donde yo iba, el que traía la virgencita de la emoción, la aventaba, aplaudía la cachava. La aventaba, aplaudía la cachava. En eso que la vienta, que se cae, que se rompe. Todos se espantaron, menos yo. Yo pensé. Ya se rompió la madre de Dios. Pero seguí cantando con actitud. ¿Qué le canto? ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. Ay, quiero. Quiero. Quiero trabajar. ¡Bravo! ¡Un aplauso a la gente que muere! ¡Gracias! ¡Un aplauso nos alimenta a los artistas de la calle! ¡Gracias por tu aplauso! Pues vamos a comenzar. Este físico te arreo, carnal. A ver, a ver. Mira, tú. Tú la vas a enamorar, carnal. Tú te vas a parar sexy, bonita. ¡Sexy! Así, así, así. A esa mamá se te zafó la columna, güey. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que una mujer es sexy cuando se le zafa la columna? ¡No más, güey! Mira, bichis viejas son vanidosas, ¿sí o no, carnal? Checa el Facebook, carnal. ¿Cómo se sacan las otras mujeres, güey? La que tiene mucha nalga, desde abajo. La que tiene mucha chichi, desde arriba. La que está gordita, no más la cara. La fea, una rosa, un pensamiento, guñipú. Entonces, biote, suena la música. Pa' que se haga esto chingón, carnal. Vamos, acá como tenemos hoy público, de lo mejor. Porque aquí tenemos de lo mejor. De este lado ir a puro inglés, francés, alemán, portugués. De este lado, puro chichimén, catatoná. ¡Ah, verá! ¡Ah, verá! Es tu cara, mami, es tu cara. Es tu viejita marihuana, ¿eh? Ya te vi. Verdad, no es mi esposa, es alcohólica, discúlpenla. Entonces, carnal, vamos a hacerlo chido, ¿no? Para que esto se ponga chido, necesitamos. Tú, Gualderrosa, tú, tú, carnal. ¿Me puedes ayudar desde tu lugar? Desde tu lugar, no tienes que pasar. Pero tienes que gritar duro, güey. Actitud, papá, eh, eh, eh. Mira, tú vas a gritar, ¡luces! ¿Eh? Pero duro, carnal. A ver, ¿cómo vas a gritar? ¡Luces! No, no, güey, aprieta la nalga. ¡Luces! A ver, a ver. ¿Cómo vas a gritar, carnal? ¡Luces! Ándale, así, así. ¡Luces! Eh, usted, señor pelón, usted, señor pelón, usted, usted. Usted, eh, le vamos a regalar una peluca nueva si le echa ganas, eh, bueno, eh. Usted va a gritar, es más, si no me crea que le vamos a tener un pinche regalo para usted, aguánteme tantito. ¡Ay, la madre! ¡Acá está, jefe, a huevo! ¡Ay, va, para ahí, va, para ahí! ¡Va, para ahí! ¡Eh, tararán, tararán! Así, miren, así, pongan atención porque así podemos decir, pero usted puede decir, ah, yo salgo con toda la seguridad, voy protegido, ¿no? Y nosotros podemos decir, ya conocemos a don verga. ¡Ah, qué, la madre! ¡Órale! ¡Entonces, maí, entonces, tú de rosa luces, usted me va a ayudar gritando, ¡Cámara! ¿Va? ¿Va, sí o no? Va, a ver, dice. ¡Luces! ¡Cámara! ¿Cámara con qué, mijo? ¡Cámara! ¡Ah, no, no, no! ¡Sí, así, así! ¡Luces, cámara! ¡Luces, cámara! Y acá usted, señor barrito, el de la barba de candado, acá tengo la llave, desgraciado, ¿eh? Mira, usted, acá, luces, cámara, y usted, acento norteamericano, ¿eh? ¡Acti-tu-pa! ¿Eh? ¡Luces, cámara, y usted, acción! Pero vea, vea, dice movimiento, ¿eh? ¡Action! A ver, vamos a ensayarlo, donde no lo haga bien, le metemos un putazo a su esposa, ¿eh? ¡Vá, vale, vá! ¡Vá, órale! Dice, es lo que está esperando romperle su madre. ¡Vá, entonces, dice! ¡Luces, cámara! ¡Acción! ¡Acción! ¡Ajá! ¡Ay, piché gordito! Bueno, entonces, carnal, cuando tú escuches la acción, suena la música, tú sexy. Ah, pero para esta piche película, como esta es de 1950, necesitamos un piché camarógrafo. Necesitamos un niño, tú, moreno, vente, vente, tú, moreno, vente, 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 tú, piche moreno, vente, carnal. Tú vas a apuntarse desde aquí, ¿eh? Fíjate cómo está grabando, fíjate, ¿eh? Fíjate cómo, ¿eh? Así debes de estar tú. Pero como nuestra cámara es más vieja, va a ser así. ¡Liente! ¡Grábale! Cuando yo te diga, échale rollo, tú le haces... A ver, a ver, apúntale. ¡Grábale! ¡Echale rollo! ¡Eso, eso, eso! Ahora, entonces, ya está todo listo con la película. Se rodaba la película del año 1950. Primero te voy a enseñar yo cómo lo vas a hacer tú, y luego tú lo vas a hacer, va, va. ¡Gárrala aquí, carnal! Tú, sexy, bonita. Y suena la rola. Suena la rola, carnal. Vamos, a corte. y luego vas a pensar a chingada madre si camino avanzo aquí hay un jardín de flores agarras una la cortas la hueles y se la das la flor ella la agarra le agarras una mano le das un beso le das otro hasta que sienta la vibra padre viste como yo la hasta acá se mordió los labios así, desgraciado así es hasta ahí lo vamos a hacer entonces dice luce cámara para la piciación piciación ya está durmiendo no mames abuelita métale un cachetadón dice adiós caigo ahorita donde no ahorita donde no ha dicho acción abuelita píquele con el bastón la cola a ver entonces entonces dice la flor esa es caca dijimos el jardín de flores está acá corta la flor cortala la hueles con caca se la das se la das ella la agarra le das la mano beso beso tú dale beso chingada madre y cuando tú veas que ya vas hasta ahí sales tú carnal desde aquí así machín hey tú pinche güerito cara de pito esa mujer que estás tocando es mía tú carnal te volteas mamalón así pinche morenito tronco de amarraperros pues vamos a matarnos sacas el pinche cuchillo en corto te le acercas tú sacas el AK47 y pum 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 lo matas tú haces una pinche muerte mamalón así como las de Mario Armada 48 balazos y todavía volveré a ver a ver qué tal no sale hasta el beso carnal hasta el beso acuérdate de tus líneas carnal hey tú pinche güerito cara de pito esa mujer que estás tocando esa mujer que estás tocando es mía es mía y tú tú en corto volteate mamalón wey mamalón 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 así pinche morenito tronco de amarraperros así pinche perrito pinche putito tú ya lo estás defendiendo pues vamos a matarnos por ella pues vamos a matarnos por ella saca el pinche cuchillo carnal ah el machete pendejo vale madre como madre acá toma espérate espérate la pinche escuadra imaginaria toma carnal pero tú la traías guardada acá atrás ah no 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 mejor así así va va la sacas y pum pum al revés pendejo si no te vas a matar tú así sacas el pinche y el machete y te vas hacia el carnal saca el machete arrastralo carnal wow y tú pum 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 y tú y tú mueve carnal que eres de bala o qué no mames no va actuemos actuemos tú graba chingada madre va 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 sacas el cuchillo carnal pfff arrastralo tú sacas la metralleta carnal efectos de balazos pfff pfff y tú ahí reaccionas desgraciado tú tú cállate muerta muere bien muere bien muere bien muere bien muere tú no ay no 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 No, no, no ¡Desgraciado! ¡Lo mataste! ¿Con qué mano pegas más duro, bonita? Con esa Tú, carnal, ya estás preparada así, así, ¿eh? Porque va a llegar y va a pinche cachetado ¡Lo mataste! Pero duro, que se oiga chingón Tú solo cierras los ojos y dices No me duele, no me duele Ahora sí Muere, desgraciado Tú graba la muerte, graba, graba Ahora sí, ¿eh? No, ahora sí Va tu actuación, te toca ¡Luces! ¡Órale, pinche, luces! ¡Luces! ¡Lo mataste! Primero, no Primero te vas para allá ¡No! No, ya no, ya no, ya no, ya no Ya no, ya no Ya no, ya no, ya no Ya está, ya está, chíjate tu bonita misteriosa Ya no, ya no Aprovechamos este Aprovechamos este espacio Señoras y señores Porque vamos a ver las noticias de hoy Estas noches hechos Unos parados Otros derechos Ya sabemos A qué huele un albañil Después de bañarse ¿A qué? A maestro limpio Otra noticia Un niño que se muere a causa de la leche Estaba cortada Le cayó la vaca encima Mira, mira, aquí dice, mira Tras largas investigaciones Científicos de la UNAM Descubren cuál es el animal más ponzoñoso La víbora Es el burro No mames, estás pendejo Ese no tiene ponzoña A ver, aguántale un piquete Aquí también dice El animal que pone los huevos más grandes ¿El dinosaurio? No Es la abeja ¿La abeja? Sí, deja que te pique uno Y al rato vas a llegar a tu casa en carretilla Mamá, mi huevo Si, si, ya se pinchen, amigas Como ustedes no tienen Deja que les pica un chicharrón Y se van de lado Señores, entonces, este También queremos aprovechar el espacio Para mandar un saludo A la familia Marquecho Ramírez De California Y, ah, pero es un saludo más especial A mi amiga Carla Que nos sigue, Carla Te mando un fuerte abrazo Te mando un besote Hasta allá del otro lado Ah, ah, pero como es un besote Del otro lado Entonces es así Ahí te vas Hasta el otro lado Carla Y también queremos agradecer A todos nuestros amigos Y a nuestros hermanos Que nos siguen En nuestra aventura Por YouTube Señores, ya estamos creciendo Ahí en YouTube En Instagram En Facebook Síguenos Porque todo esto Se va a poner bueno Pero no nos sigas tanto Porque luego da delirio De persecución, güey La otra vez yo me metí Decía 50 personas Te están siguiendo Y yo dije Ah, su puta madre No mames ¿Qué pasó, güey? Te subes a Facebook Ajá Y es malo ¿Por qué, güey? Ahí te dicen ¿Quién es marihuana? ¿Por qué, güey? Porque dicen Pedro está activo Y luego dice ¿Luego qué dice? Juan te envió un toque ¿Sí o no? Yo desmadré mi computadora Y no había animales Pero como quiera Queremos mandar un saludo Y un abrazo A todos nuestros amigos Que nos siguen También queremos mandar Porque esto no nomás Es aquí, señores Queremos mandar un saludo Ya ven que el internet Se expande por todos lados Entonces queremos mandar Un saludo Para nuestros amigos Que nos contratan Desde Estados Unidos A nuestros hermanos Que nos siguen En El Salvador, Guatemala Costa Rica, Panamá República Dominicana Y otros países más No queremos ser injustos Pero les queremos agradecer A todos ustedes Que nos ven en la Alameda Por ponernos en el lugar Donde estamos, señores Todo el público Y gracias a todos ustedes Nosotros estamos Donde estamos El aplauso para todos ustedes Y que escuchen el aplauso Para la gente Que está fuera de nuestro país Y que también siente El calor de México Señoras, señores Les queremos agradecer Por todo el cariño El apoyo que nos brindan Nosotros los otros tres De corazón Les decimos algo Sonríele a la vida Porque la vida es una Recuerda que si tomas Algo en la vida Ama, perdona y olvida Hoy te lo digo yo Mañana te lo dirá la vida Nosotros somos hijos De Sara Mohamed Te queremos mucho Y te queremos ver triunfar En los horóscopos Acuario Hoy tendrás agua Piscis Nadarás con acuario Virgo Hoy te cargó La grande La grande La grande La grande Cáncer Te llevaste a su abuelito Pues de que murió Es de cáncer Un saludo a toda nuestra familia De ese lado Señores, señores Producciones Y nuestro equipo Kiwi, picolín, chicolín Los puchungazos Del taco aguado Y mi hermano Alan Zahid Les damos las gracias Ay, nuestra nueva imagen Porque tenemos que tener Una imagen femenina Ella es Babi El aplauso para ella El aplauso para ella El aplauso para ella El aplauso para ella Y mi hermano